Más lo dijeron mil veces, pero yo nunca quise vivir. Cuando vinieron los llantos, había el corazón muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche me hacía. Más lo dijeron mil veces, pero yo nunca quise vivir. Más lo dijeron mil veces, pero yo nunca quise vivir. Más lo dijeron mil veces, pero yo nunca quise vivir. Más lo dijeron mil veces, pero yo nunca quise vivir. Más lo dijeron mil veces, pero yo nunca quise vivir. Más que al aire que respiro. Y... Y más que al aire que respiro. Y... Y más que al aire que respiro. Más lo dijeron mil veces, pero yo nunca quise. Eres mi vida, mi vida, mi vida Eres mi vida, no debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo, te quiero Viven con una ciudad No me hace de corta, de mi soledad Sabes que viene su hijo Viva, viva, viva Llorando con toda la cura No me da en la cara de mi vida Mi vida, mi vida, no tiene padre Y pena de suerte, mi vida Andes, rey de España No me da en la cara de mi vida No me da en la cara de mi vida No me canto así No me da en la cara de mi vida No me da en la cara de mi vida No me da en la cara de mi vida No me da en la cara de mi vida No me da en la cara de mi vida No me da en la cara de mi vida No me da en la cara de mi vida que no debía de quererte si yo no debía de quererte y sin embargo te quiero que se me pare el opulso sabré o me creer que las campanas me lo ojen si te falto alguna vez tus herpes y él es mi ni él es mi águé el éno es mi águé él es mi águé él es mi águé el éno es mi águé Dios no debía de querer Y sin embargo Te quiero Gracias